Muy buenos días a todos. Empezamos un nuevo episodio del podcast, episodio 2, esta vez con Aritz Aramburu, director deportivo en la Academia de Fútbol Base de la Sociedad Deportiva Leyoa. Muy buenas, Aritz, ¿cómo estás? Muy buenas, Nico. Muy bien. ¿Qué tal tú? Muy bien, muchas gracias. Espero que te esté todo bien. Familia, por allí, por la zona, todo bien. Ya me has comentado un poquito de que ya vais a empezar, que vais un poco locos, así que agradecerte muchísimo que estés ahora aquí con nosotros y nos contes un poquito tu día a día y el funcionamiento del fútbol base en Leyoa. Bueno, nada, empezamos para que nos digas un poquito quién es Aritz Aramburu, cuándo empieza tu relación con el fútbol base y cómo fueron esos inicios en los banquillos de fútbol base. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme, ya que, bueno, soy servidor de vuestro Twitter, también he visto el primer podcast que habéis hecho y, bueno, pues encantado de poder participar, solo lo primero. ¿Qué eres Aritz? Pregunta que me cuesta bastante responder, ¿no? Hablar de uno mismo no suele ser lo más fácil, ¿no? Bueno, pues yo creo que yo soy un tío currante que desde pequeño, pues bueno, pues he tenido la suerte de poder tener ciertas vivencias que me han podido ayudar a, bueno, tener ciertos conocimientos o, bueno, relativos conocimientos, pero sobre todo eso yo creo que soy un currante de esto, un chaval que no tiene padrino, que no tiene repre, que las cosas que me han ido sucediendo, creo, creo que me las he ido ganando con muchísimo trabajo y muchísima, sobre todo, dedicación, ¿no? Ya que no creo que tenga ningún talento especial, ni tampoco tengo padrino ni representante, no me queda más que poner las botas de trabajo, que trabajar mucho, que intentar trabajar el que más y que además ponerle a eso toda ilusión del mundo. Creo que Aritz es una persona ilusionada, una persona trabajadora, pues que, bueno, pues que tiene la suerte de poder vivir de lo que le gusta, ¿no? En ese sentido, a mí sí que es verdad que todo lo que he tenido en relación con el fútbol, todo ha sido muy casual, ¿no? Todo ha sido muy casual, como todo lo bueno que pasa creo que en esta vida, ¿no? Empiezo a entrenar con 16 años, de forma muy casual, se nos ofrece entrenar a uno de mi cuadrilla y a mí un equipo de infantiles en el equipo del pueblo donde jugaba, en el Zaldúa, esto con 16 años, unos infantiles, y dio la casualidad que era una generación buena en un equipo de pueblo, una muy buena generación en la que, bueno, de ahí salieron algunos jugadores a Leibar, una muy buena generación y yo creo que, bueno, tener buen equipo, el que fuese todo rodado, seguramente me hizo coger mucha ilusión o mucha hambre por entrenar. A partir de ahí hice cuatro años más en el Zaldúa, dos años en el Infantil, dos años en el Cadete, y cuando estábamos en el Cadete nos llamó Fran, Fran Garagarza, director deportivo del Leibar, y bueno, pues no dudamos, no dudamos en embarcarnos en esa aventura, ¿no? Yo soy de Mayavia, que es de un pueblo de al lado de Eibar, está a 12 kilómetros y yo he sido socio del Leibar, pues creo que desde los 8 o 9 años, ¿no? Y bueno, pues para nosotros fue la hostia, ¿no? El hecho de que entrar en una estructura como el Leibar, yo creo que todavía no había cumplido los 20, porque soy de noviembre y yo creo que todavía tenía 19, y bueno, pues ahí nos embarcamos con muchísima ilusión, con poco conocimiento, pero con ganas de romperla, ¿no? Qué bueno, qué bueno, sobre todo con 19 años, que te llame el equipo de tu ciudad, que siempre has sido socio, lo has seguido, y poder verte en el contexto de pisar esas instalaciones, ponerte el uniforme de la Sociedad Deportiva de Eibar, para un chaval de 19 años tiene que ser una pasada. La hostia, la hostia. La hostia, encima ese año, el primer año subimos a primera. Fue un año de locos, de locos, de locos. Yo encima empecé con el infantil A de segundo año, ¿no? Y bueno, fue una temporada un poquito rara, ¿no? Porque empecé, hice tres meses, con 19 años en infantil A, y al de dos meses y medio, y al de dos meses y medio, me propusieron, ya que en la División de Honor Nacional estábamos, si no recuerdo mal, estábamos con siete puntos en la jornada 12, y me propusieron ser el segundo del míster, ¿no? Al de un par de semanas el míster fue destituido, se puso como entrenador Miquel Martija, coordinador del fútbol base de aquel entonces, ahora es el secretario técnico del Eibar, y conseguimos salvar el equipo, creo que haciendo la mejor segunda vuelta que se ha hecho en División de Honor en toda la historia del Eibar, ¿no? Y aprendí un montón, fue un montón, un montón, porque Miquel solamente es, en ese momento, pues yo creo que Miquel también tendría 26, 27 años, ¿no? Y eso, pues tuvimos que escalar, que correr mucho, yo venía, pues eso, pues de competir en un calete de primera división, en la segunda categoría más baja a nivel territorial, ¿no? Y bueno, pues se me abrió un mundo, ¿no? Algo completamente distinto a lo que había vivido hasta ahora, ¿no? Y, hostia, y el hecho de tener el escudo del Eibar, el entrenar, para mí fue, bueno, hostia, yo creo que a mi ego en ese año no le ayudó nada, porque creo que me creía mucho más de lo que era, ¿no? Creo que también puede ser normal nunca, 19 años, que se encuentra, que se encuentra en el... Pues bueno, yo he sido, es verdad que siempre he tenido un poco, pues por influencia de mi familia, esa vena muy del atlético también, pero en mi corazón creo que siempre ha estado con el Eibar, ¿no? Y fue la hostia, yo recuerdo el primer entrenamiento, el primer entrenamiento no lo voy a olvidar nunca, el primer entrenamiento, llegar al campo de instalaciones del Eibar, que encima solía ir a ver muchos entrenamientos, ¿no? Porque al final tú estás empezando a entrenar de joven en un equipo de un pueblo, ¿no? Y siempre vas a tus referentes más cercanos, ¿no? Pero más cercanos y a la vez que mayor nivel puedan tener, ¿no? Entonces yo sí que solía ir bastante a un B las instalaciones deportivas a ver en entrenamientos del fútbol base del Eibar, ¿no? Con 17, 18 años solía ir bastante. Y hostia, y... Fue la hostia, fue la hostia. Y el recuerdo que tengo del primer entrenamiento, la verdad que es un recuerdo igual muy idealizado, ¿no? Como casi todo lo pasado, ¿no? Que lo tendremos a idealizar, ¿no? Casi todo lo bueno pasado, ¿no? Pero sí, la hostia, la hostia. Muy bueno. Sobre todo que la gente se dé cuenta que al final con currar, con humildad, que eres un tío al final súper humilde, que al final has ido pasitos sin pensar a largo plazo ni sin pensar en el qué pasará más tarde. Fuiste, pues, de infantil a cadete y tal, hasta que te surge la oportunidad. Luego se da la oportunidad de pasar a la nacional y vivir esa experiencia con una persona muy formada. Y al final, que la gente no se piense que siempre es todo contactos. Al final, si eres un currante, si pones la tela y te formas, lees y haces porque te llegan las oportunidades, al final, joder, te llegan. Muy bueno, Aritz. Me alegro mucho de que hayas tenido esa oportunidad y la hayas vivido de esa forma. Vale, actualmente estás como director deportivo en el fútbol base de la Sociedad Deportiva Leyoa. También, si no me equivoco, con el mismo cargo en la sección femenina. ¿Verdad? ¿Cuál es tu labor día a día? Más o menos nos puedes contar así un poquito por encima, aunque sea un poco locura y abarques mucho. Más o menos, ¿cuáles son tus funciones? Para que la gente lo conozca. Sí, a ver, bueno, primero, antes que nada, yo creo que a grandes rasgos, ¿no? Creo que es importante que demos una pequeña pincelada de lo que es una dirección deportiva, ¿no? Para mí es fundamental, y lo tengo muy, muy claro, es decir, creo que es una de las pocas verdades absolutas a la que me agarro, que es como dirección deportiva, de lo más importante es acertar en los diagnósticos. Es decir, tenemos que ser capaces, cualquier dirección deportiva, en el momento que llega una empresa o que llega una entidad, es ser capaz de analizar de forma relativamente precisa lo que, bueno, pues la idiosincrasia, lo que pasa, las necesidades, los puntos de mejora, las oportunidades, las fortalezas, ¿no? Entonces, para mí en mi trabajo, en lo que más considero que tengo que actinar es en eso, porque estamos continuamente analizando procesos, continuamente, porque nosotros encima no somos una dirección deportiva que a lo cuantitativo le demos mayor valor que el que tiene, que no es mucho, ¿no? Pues creemos que todos los procesos, o el análisis de los procesos, pues tienen bases muy subjetivas. Entonces, estamos continuamente analizando, ¿no? Bien los procesos deportivos, bien los procesos de cada una de las áreas y el funcionamiento de las mismas, y al final creo que hay, que hay, tenemos que ser muy precisos. En lo que se refiere a un día a día normal, un día a día normal tiene que ver con muchas más horas de despacho de lo que a mí me gustaría, ya que, pues bueno, es un club que tiene muchísimos jugadores y jugadoras, y bueno, pues al final hay muchas, pues hay muchas cosas sueltas en el día a día, ¿no? Entonces, a veces tengo la sensación, que es una sensación que a veces sí que me pesa, ¿no? La sensación de que estoy muchas veces más centrado en el tema administrativo y en temas relacionados con, sí, con la administración, que con temas deportivos, ¿no? Por eso, pues bueno, pues cuando llega el fin de semana, pues disfruto mucho, ya que suelo ver alrededor de siete partidos en directo, no semanalmente. Entonces, en ese sentido, un día, una semana, un día de una semana, tiene que ver con más horas de oficina de las que me gustaría, tiene que ver con muchas más reuniones de las que me gustaría, y eso luego suelo ver a la semana alrededor de cinco o seis entrenamientos, sí que es verdad, que al tener un responsable de metodología y al tener yo una opinión fundada del fútbol, es decir, una opinión acertada o equivocada, pero tengo una opinión fundada, ¿no? Es decir, fundada me refiero a que tengo una opinión, veo un entrenamiento y tengo una opinión en base a mis ideales, en base a mis construcciones, ¿no? Entonces, tampoco me gusta estar muchísimo viendo entrenamientos. No es porque no me guste, sino porque entiendo que puedo invadir espacios. Por poner un ejemplo, es decir, yo estoy, aunque yo sea el director deportivo del fútbol base, mi opinión a la hora de plantear cualquier cosa en una dinámica de entrenamiento tiene menos influencia, sí tiene que ser, que el del responsable de metodología. Yo, por mucho que sea el director, yo no me puedo imponer, o mi opinión no puede imponerse, a la opinión de los responsables de cada una de las áreas en su funcionamiento concreto. Evidentemente, hay unos mínimos que hay que cumplir, hay unas líneas de trabajo que hay que cumplir, marcadas en este caso por mí, pero ellos tienen que tener claro que tienen autonomía absoluta para hacer y para deshacer. El de metodología a la hora de meter dinámicas, el de psicología lo mismo, el responsable de los preparadores físicos lo mismo. Entonces, si yo cuando voy a ver un entrenamiento entiendo que puedo condicionar ciertas cosas y que yo encima que si algo no aprendí o que si algo me cuesta aprender al ritmo que me gustaría, es a tener filtro. Es decir, digo mucho las cosas como las creo. Mucho, a veces en exceso. Veo una cosa y tiendo a decirla. No me guardo nada. No me guardo poquito. Entonces, como sé que mi opinión en un entrenamiento puede tener peso en la percepción de un entrenador, tampoco me gusta estar tanto, porque si no voy a, seguramente pueda entrar en contradicción con aquellos mensajes que pueda mandar el responsable de metodología. Entonces, me gusta andar con mucho cuidado y tener donde piso, donde estoy para no invadir espacios que entiendo que no me corresponden. Creo que sé por dónde vas. Es decir, al final, el entrenador tiene su equipo, es un contexto, está trabajando bajo una metodología que tú esa metodología la conoces, pero bueno, al final un equipo tiene varios jugadores, es el principio de individualidad y puede ser que a lo mejor un entrenamiento tú llegues a verlo, se den unas cosas o se dé un feedback del entrenador que a lo mejor desde tu perspectiva subjetiva, desde tu pensamiento futbolista, que a lo mejor no es el más adecuado en ese momento y tal, pero puede ser que se haya dado por cualquier circunstancia y por ahí va más o menos, puede ser, la historia. Pero también por el responsable de metodología, es decir, porque al final el fútbol es muy abierto, es muy subjetivo, es muy interpretable, tiene muchos matices, tiene muchos grises, entonces, si yo voy a ver un entrenamiento y veo una tarea en la que, por ejemplo, después de haber visto un partido, vamos a ir a un ejemplo concreto, un fin de semana, en la que yo he ido el sábado a ver un partido, he visto que es un equipo que tiene dificultades a la hora de progresar combinado, a la hora de superar al equipo rival en primera línea, es decir, les cuesta mucho que los centrales fijen, les cuesta mucho que los centrales sean agresivos en los controles, entonces yo lo he visto eso, ¿no? Ya lo tengo en la caída, y por lo que sea voy al miércoles a ver el entrenamiento de ese equipo, ¿no? Yo no sé la conversación que seguramente que ha tenido el responsable de metodología con ese mixta, yo no lo sé porque tampoco puedo estar a todo, ¿no? Entonces, seguramente, seguramente porque el responsable de metodología también me platican de los mismos partidos que yo y me han más entrenamientos que yo y haya tenido un feedback con él, ¿no? Y puede ser que yo con el entrador de metodología no haya compartido el camino que se haya marcado, ¿no? O que el de metodología no me haya dicho, mira, ni yo he hablado con él este y le he dicho esto. Bueno, bueno, muy bueno. Perfecto, Aris. Genial, súper claro. Vale, hilando lo que estamos hablando, vamos a ir un poco a ver el perfil del entrenador que buscáis en la sociedad deportiva Leyoa. Más o menos, ¿qué buscáis? Supongo que buscaréis un entrenador que tenga ganas de progresar, que le guste autoformarse, que te da conocimiento de la tipología de tareas, etc. Más o menos, ¿qué matices nos puedes dar del perfil que buscáis? A ver, sí que es verdad que al final, a ver, yo puedo vender la moto siendo tremendamente purista en un perfil, que es lo que debería ser lo ideal, pero muchas veces, bueno, el propio camino y la propia selección del personal en ese camino, pues se encuentran diferentes dificultades o diferentes oportunidades que a mí no me gusta desaprovecharlas por ser extremadamente purista. Es decir, entiendo que tiene que tener unos mínimos el entrenador de Leyoa, a unos mínimos que tienen que ver con la identidad y con la idiosincrasia de nuestro trabajo y de nuestro club, ¿no? Por ejemplo, un entrenador de Leyoa, nosotros le damos muchísimo valor a los entrenadores y antes de incorporarlo, pues nos gusta mucho verlos entrenar, los vemos dirigir. La selección de entrenadores para nosotros tiene incluso más valor que la selección de jugadores, que la propia captación de chicos. Entonces nosotros, por ejemplo, difícilmente podamos llamar a un entrenador si, por ejemplo, vemos que su equipo, en la construcción de un partido, por ejemplo, es un equipo claramente orientado a estructuras defensivas o a planteamientos defensivos, ¿no? Desde Leyoa tenemos muy claro que para nosotros es muy importante la idea de juego, más que la idea de juego, la intención que los equipos tienen o la intención que cada equipo tiene a la hora de construirse o a la hora de mostrarse en un campo de fútbol, ¿no? En ese sentido, para nosotros que los equipos sean combinativos o que tengan la intencionalidad de serlo y que sean equipos valientes a la hora de apretar, es fundamental. Es fundamental. ¿Dónde llega el tema de las oportunidades y el tema de intentar no ser más papistas que el Papa? Es decir, nosotros queremos un entrenador que tenga de forma intrínseca esa creencia y esa, bueno, pues esas ganas por construirse a través del balón, de apretar arriba, que tengas y sentir, ¿no? O que ese tipo de fútbol le pueda representar, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros estamos buscando ese perfil y queremos ese perfil, pero resulta, resulta, pues bueno, pues que en el camino nos encontramos con un entrenador que puede ser más pragmático, ¿no? Que, pues igual de un... Este año, por ejemplo, tenemos en el juvenil ese perfil en el que estoy súper orgulloso de haber conseguido incorporarlo, ¿no? Es un perfil más... Bueno, algo más veterano, algo más veterano. Nosotros tenemos una media de entrenadores muy jóvenes, muy jóvenes, porque creemos que eso también les da un... un relativo mayor tiempo libre, ya que puede tener ciertas menos obligaciones, ya que es probable que cuanto más joven sea, menos posibilidades tenga de ser Aitao, de ser padre, que, pues bueno, pues que tenga pareja, una pareja que le pueda consumir más tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, normalmente los entrenadores que escogemos son entrenadores jóvenes que tengan hambre, que tengan... Bueno, pues que... Sí, que tengan hambre y que tengan mayor probabilidad de no tener tantas... Bueno, pues tanta... O no tener gente dependiente o familia... Bueno, pues en ese sentido, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros nos encontramos con un entrenador que, bueno, pues que puede ser más mayor, que pueda tener familia y que incluso en sus experiencias pasadas como entrenador ha tenido momentos en los que sus equipos se han construido de otra manera, si entendemos que ese entrenador, aunque no tenga una creencia intrínseca o no tenga una creencia fija en ese tipo de propuestas y en ese tipo de intenciones, si creemos que es un chico adaptable y si por otro lado nos ofrece valor añadido, nosotros no dudamos en ese perfil. Hacemos claro que ese perfil también nos vale. Porque aquí, a ver, yo como entrenador he entrenado nueve temporadas. En nueve temporadas los nueve equipos distintos con unos quienes distintos, con ciertos nexos en común, evidentemente, pero con una forma de desarrollo distinto. Yo tengo claro que yo como entrenador de Leyoa no valgo. No valgo. Pero si estuviera en mi mejor momento como entrenador, podría valer. ¿Qué quiero decir en mi mejor momento? En el momento estable a nivel emocional, aunque yo tengo una creencia muy orientada al fútbol directo, al fútbol por fuera, a un fútbol muy vasco, a lo que está estereotipado como un fútbol vasco. Yo realmente lo siento mío y por este tiempo en la cantera Leibar es una cosa de la que creo. Pero creo que si se diese el contexto adecuado con una dirección deportiva que me dejase trabajar, que no tuviese esa presión de resultados y con unos jugadores que permitan poder construirnos desde la intención de ser dominadores del balón y presionantes, creo que lo podría hacer. No sé, no sé si mejor que una persona que tiene una creencia intrínseca en ello, que cree en ello per se, no lo sé si lo podría hacer mejor, pero podría tener posibilidades de poder entrar en ese perfil. ¿Qué no queremos en el perfil de Lyoa? Lo tenemos clarísimo. ¿Qué queremos? Puede variar. Hay ciertas cosas, ciertos mínimos que consideramos que suelen estar ahí presentes en el 90% de los entrenadores de Lyoa, pero hay algo que no está presente nunca, nunca, que son entrenadores con ganas de mostrarse. En el Lyoa no tenemos eso. Todos los que habían, todos han ido fuera. ¿Qué es ganas de mostrarse? Entrenadores que tienen, bueno, tantas ganas o tanta hambre por crecer y por dar pasos hacia arriba, ¿qué condicionan? Esa ímpetu por crecer condicionan el proceso formativo de los chicos. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que pueden ser momentos formativos con gran peso, como puede ser, por ejemplo, un partido en Lezama, que es en el campo de entrenamiento del Atlético, o un partido en Ibaia, que es en el campo de entrenamiento del Alavés, pues resulta que el entrenador por ganar mete una defensa de 5. O lo sume, o bueno, porque vamos ganando 1-0 en los últimos 10 minutos no se juegan. Eso no lo permitimos. No lo permitimos. Porque el entrenador tiene claro que en el EIOA no va a ser destituido por sacar malos resultados y como eso lo tienen que tener claro y como nosotros tenemos claro, tenemos la capacidad de justa reciprocidad del entrenador exigirle que como no tiene esa presión que no se condicione por ello. Me dan igual los objetivos individuales de cada entrenador, me da igual las ganas que tenga después de proyectarse, me da igual. Para mí, para mí es una suerte que el entrenador del EIOA no tenga presión de resultado y que sepa con total certeza con total certeza de que un mal resultado no va a hacer que pierda el puesto en el que está. Por lo tanto, creo que tenemos todo el derecho del mundo a exigir porque somos coherentes en ello, a exigir que pongan todo encima de la mesa para que la formación del jugador sea óptima y que no nos vale que porque vayamos ganando 1-0 o no los últimos 15 minutos no se jueguen, desaprovechando 15 minutos como escenario formativo para los críos o que vayamos a Lezama teniendo una identidad nosotros definida y que no seamos capaces de dar pasos en esa identidad porque el entrenador de turno considera que la probabilidad de victoria se da en una defensa de 5 en un bloque bajo. No lo aceptamos y no lo permitimos y en eso y en eso somos estalinistas no, lo siguiente lo siguiente somos muy 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 no sé cómo sería pero bueno que no que somos muy poco permisivos en este tipo de situaciones. Está está perfecto porque al final el protagonista los protagonistas son los futbolistas son los jugadores los chavales al final el formador lo que tiene que hacer es ayudarles a crecer si en el Elloa como estás hablando estás demostrando tenéis un ADN súper reconocido le dais importancia al día a día que llega el fin de semana y al final compites compites para practicar lo que has dado durante la semana lo que te ha facilitado el entrenador tienes un ADN como hemos comentado el equipo tiene que ser vertical tiene que ser profundo es un equipo técnico quieres que sea protagonista con balón si llega el sábado vas ganando 0-1 un minuto hablando de por ejemplo cadete el minuto 80 lo que sea quedan dos minutos seguir con esa propuesta ser valiente que los chavales se den cuenta de que vas con ese ADN que es lo que tienen que hacer que no no que más da así en cadetes es que te estoy hablando de cadetes te empata no pierdes en el último minuto quien se va a acordar después otra cosa que estemos hablando de la élite que te estés jugando otros objetivos y otras otras metas pero siendo fútbol base al final la evolución del chaval la formación del chaval y que el entrenador el formado se dé cuenta de que al final es un facilitador y lo que tiene que hacer es acompañar al chaval en su formación es vital totalmente de acuerdo Aritz muy bueno muy bueno yo creo que en ese sentido hay una cosa que nos juega mucha factura que yo creo que nos la juega todos que es el ego es que es así cada uno tenemos nuestros egos quiere decir nuestro ego es yo estoy en cadete no sé cómo se dice en Valencia la máxima católoga cadete autonómica creo que se le dice ¿no? aquí se le dice cadete vasca ¿no? claro tú te encuentras y estás en cadete vasca como entrenador con 23 años que yo he estado ahí cuando estaba en el Ibar yo entrené como primer entrenador entrené dos años en el cadete vasca en el cadete ano yo recuerdo que para mí perder un partido era vamos era una mierda y lo vivía desde la mayor de las angustias desde la mayor de las angustias fue al recuerdo pero vamos desde sentirme una mierda después de partidos desde el fin de semana sin salir de casa después de haber perdido un partido y tenía mucho que ver conmigo conmigo me refiero de que yo tengo mis objetivos quiero bueno quiero dar pasos me siento observado y ese sentirme observado hace a que me siente también expuesto y es sentirme expuesto lo que me hace es sentirme necesitado de algo objetivo de algo de algo cuantitativo y yo creo que en el momento que nos desprendemos de ese ego o bien de asociar de asociar nuestro propio desarrollo como técnicos a un buen resultado en cadetes en el momento porque no hay ninguna asociación en ese sentido no hay ninguna asociación si tú quieres vivir del fútbol si estás entrando en un cadete vasca seguramente el siguiente paso vaya a ser un paso a una estructura profesional es decir de un cadete a un tercera división no salta nadie o muy poca gente salta si tú estás en un cadete con 23 años si tú quieres vivir del fútbol tienes que tener claro que el siguiente paso tiene que ser una estructura profesional a una estructura profesional siendo un gorila por mucho que ganes no entras no entras entonces el entrenador de cadete que cree que asocia su propio crecimiento o su propia proyección al resultado también está equivocado también está equivocado porque lo único que le hace el parecer un gorila es el parecer un mal formador y cualquiera que sepa de fútbol sabe que cadetes es un formador y que sin cadetes eres y sin cadetes siendo un formador eres un puto gorila de momento buen entrenador no eres y es más y no solo diría que no eres buen entrenador es que encima estás desubicado y encima diría que un entrenador que cada vez es un gorila no tiene buena capacidad de análisis de la situación inmediata porque no está siendo capaz de analizar lo que él necesita para seguir proyectándose entonces yo en el momento que me veo yo me veo a mí mismo dirigiendo con 23 años ahora ahora yo creo que no me daría nada más vergüenza a la vida que verme a mí dirigir con 23 años nada nada me daría más vergüenza porque estaría en todo lo contrario de lo que entiendo ahora entonces creo que en el momento que el entrenador consiga desprenderse del ego y del tengo que en etapas formativas muchas mayores probabilidades va a tener de poder proyectarse y de poder crecer primero entrando en una estructura profesional o en una estructura que le permita poder proyectarse y dos y dos porque cualquiera que sepa de fútbol sabe sabe que está haciendo lo correcto y que no está haciendo el gorila para ascender dos categorías eso es el otro día que charlamos con Javi Rabanal que está en el Willem lo decía que es que quedó último en el equipo sub-18 si no me equivoco sub-19 y llegaron los directivos y les dijeron que querían renovarle porque estaban viendo su día a día sus tareas de entrenamiento cómo el equipo había mejorado y es que estaban encantados con su trabajo y había quedado último iba a jugar el playoff por descender pero da igual pero los chavales se están aprendiendo se están formando están evolucionando están mejorando no te ha acompañado los resultados bueno no pasa nada y estamos hablando ya de un sub-18 ya cadetes hemos puesto el ejemplo pues ponte ya Benjamines o Alevines día a día día a día día a día si el ADN está claro si tienes una metodología clara está todo el club de acuerdo los entrenadores de acuerdo los formadores están de acuerdo están a gusto y ofrecen el contexto a los chavales para que ellos se formen que luego el sábado salga o no salga bueno no pasa nada si no sale el resultado lo importante es que los chavales aprendan pero hay mucho atrás de eso yo eso lo veo tan claro pero que también entiendo las posturas del entrenador de Benjamines que ha empezado con 17 años a entrenar al Benjamín y que resulta que en el momento que pierde tres partidos los gorilas que tienen como padres los hijos resulta que cuando va al bar nota el chaval de 17 años el míster que a nivel ya no está tan aceptado como antes que yo creo que al final creo que también responsabilizar al entrenador de ser coherente con el porque el fútbol está montado de tal forma que si tú eres coherente con el entorno tienes que ser resultadista tienes que ser un egocéntrico y encima tienes que parecer y tienes que parecer buen entrenador porque ser lo que parecer lo que crites que corrijas y que plantees de puta madre los partidos pero que lo plantees independientemente de la edad porque tú en Benjamines en Benjamines el entrenador también es juzgado por los resultados por los padres por las aceitas y por las amas eso es así yo he vivido yo me acuerdo el primer año que porque claro yo vivo realidades tan distintas en mi trabajo como puede ser la gestión de una jugadora el primer equipo de la gestión femenina que tenemos es una gestión femenina que tiene buenas categorías hasta el padre del Benjamín de ocho años que te viene a tu oficina porque no le gusta el entrenador es una locura y dices pero esto como se puede dar pues se da pues se da pues se da es una locura se da y se da más de lo que pensamos muchísimo muchísimo y todo esto todo esto tiene que ver con las frustraciones que tienen como padres y como madres o con las ganas que tienen de proyectar a su hijo como sea y si ese como sea es que yo como padre de un chal de nueve años tengo que bueno tengo que elegirme en su representante pero esto que es pero esto que es y no se dan cuenta que no solamente hacen daño al fútbol que también no solamente hacen daño a los compañeros del equipo que también al que están haciendo daños a su hijo la cosa hay contextos que es complicado y primero los padres los primeros que son los que están a día a día con él se tienen que dar cuenta que al final primero la educación de los chavales y luego la formación y que son chavales que lo que tienen que hacer es jugar es divertirse es pasarlo bien y lo que comentamos muchas veces y hay muchísimos estudios relacionados con eso que al final el futbolista profesional es el 1% de los que llegan que al final los chavales lo que tienen que hacer es jugar disfrutar estar con sus amigos pasarlo bien que llegue el martes el jueves el miércoles el día que les toque entrenar y que vayan con ganas de aprender de pasarlo bien de echar un buen rato y ya está y no hay más y es que se reduce tampoco parece tan complicado que cada uno disfrute que ya les tocará competir que ya les tocará en la vida que la vida no va a tener que ver en la selectividad a la hora de buscar trabajo si es que la vida ya nos va a poner en el lugar de la competencia joder vamos a vivir cada uno de los momentos que la vida no nos va a poner en el momento de disfrutar las cosas estamos en un sistema que nos obliga a competir desde la escuela por desgracia ya nos meten ahí a competir con nuestros compañeros de clase y así conforme vamos pasando los años y así funciona pero bueno buena reflexión para para recapacitar un poquito sobre el fútbol base actual y darnos cuenta de que muchas veces se nos va un poco de las manos ¿verdad? vale Ari seguimos un poquito tratamos un poquito si quieres la metodología la tipología de tareas que que tenéis ahí en la sociedad deportiva leyóa para los entrenadores que nos puedan estar escuchando más o menos si se pueden sacar alguna idea de que predomina en el leyóa un poquito responsable de la metodología que contextos quiere que los los entrenadores formadores presenten a los chavales dependiendo también está claro de la identidad del leyóa que ya hemos comentado antes pero más o menos un entrenamiento que que tareas protagonista puede tener vale para nosotros hay una frase que dice mucho el el de metodología el de metodología es Miquel Duque que es que es un crack tiene 25 años y bueno yo he visto pocos pocos chavales con esa capacidad es un puto genio un puto genio y comenta que los entrenadores tienen que ser de curadores de escenarios es decir nosotros queremos que los jugadores vivan escenarios cercanos a lo que se pueden encontrar en competición por un lado pero lo que se pueden encontrar en competición en relación de lo que nosotros queremos ser y donde nosotros nos queremos construir ¿sí? entonces en ese sentido son entrenamientos la mayor parte con acciones jugadas con oposición y colaboración la mayor parte quitando la etapa Benjamín y Prebenjamín creamos muchísimo valor a la tecnificación es que se hace mucho trabajo de tecnificación mucho 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 y en Alevines empezamos a reducir el trabajo de tecnificación que solo lo llevamos a un día y en Alevines sí que empezamos sobre todo en segundo año empezamos ya a prepararnos para el fútbol once en segundo año desde diciembre noviembre empezamos ya a hacer partidos de fútbol once empezamos a hacer un entrenamiento semanal con el formato de fútbol once en esos Alevines de segundo año que dan el salto a infantiles en infantiles las tareas que predominan son las posiciones con orientación para nosotros las posiciones tienen valor pero sobre todo como trabajo técnico es decir como repetición de frecuencias de acciones técnicas si queremos trabajar el control passer pues en una posición con superioridad se van a dar frecuencias necesarias de acciones como para que tú puedas tener esa acción que quieres trabajar y a la vez pueda tener un contexto una situación una transferencia real entonces y luego en cabetes cabetes y juveniles trabajan mucho desde la aplicación pero sobre todo en los escenarios que escenarios nosotros si un entrenador en el día a día ofrece buenos escenarios a sus chicos la corrección nos parece secundaria y esto lo tenemos muy claro lo que queremos de los entrenadores no son grandísimas correcciones que si lo complementamos con eso de puta madre perfecto pero lo que queremos son escenarios que nosotros cuando vayamos a ver un entrenamiento digamos están jugando y están jugando en un escenario que nos parece óptimo un escenario real con interacción con dificultad con dificultad me refiero en base al al contenido que quieras trabajar el número de jugadores que tengas en la dimensión de tarea que planteas para nosotros la dimensión de tarea nos gusta que sea exigente exigente me refiero dentro de la escala que cada contenido tiene porque no es lo mismo el control pase que trabajar una conducción por lo tanto el espacio que va a requerir una y que va a requerir otra va a ser completamente distinto el espacio la simetría pero sobre todo a grandes rasgos lo más importante en la sociedad deportiva de ello es el escenario y luego el entrenador lo que tiene que hacer es decorar ese escenario con corrección con las interacciones que al final termina metiendo con alguna regla de provocación que consiga acercar el objetivo sin desvirtuar el juego pues bueno a grandes rasgos eso sería y cuando te refieres por ejemplo a tecnificación en etapas más tempranas de fútbol 8 como Benjamines y Prebenjamines y tal más o menos que exactamente que tarea puedes poner de ejemplo para un entrenador que diga tecnificación pero a que se refiere a Dritz con tecnificación motricidad 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 con acciones técnicas como circuitos de motricidad en las que bueno luego tengan que hacer algo de habilidad no solo le damos habilidad pues no lo sé zigzag pero no tal y como está visto sino con distintos conducciones en distintos recorridos los giros la corporalidad la técnica de carrera para nosotros la metemos dentro de la tecnificación la técnica de carrera las frecuencias en pasos sí que al final desarrollen las habilidades motrices básicas y que vayas orientándolas a lo que es el fútbol el trato con el implemento que es el balón nosotros también lo que trabajamos mucho son lo que tú has comentado de hecho diferentes orientaciones nosotros intentamos que los niños jueguen en muchas posiciones y que tomen conciencia de su cuerpo y que cuando giren o cuando vayan a controlar a recibir un pase se vean en la situación de estar de espaldas a la portería o estar perfilado lateralmente y que entiendan el cuerpo y que puedan pues hacer un control orientado o hacer un giro que entiendan más o menos eso al final el espacio la inteligencia kinestésica corporal para esos chavales yo creo que que es vital y presentarles tareas donde se den conducciones desde un carril interior desde un carril exterior donde se den tareas jugadas que haya un 3 contra 2 o un 3 contra 1 que orientemos la portería de una manera que la orientemos de otra manera que se den tiros o remates diferentes que experimente mucha 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 contextos diferentes y que a partir de ahí que el el cerebro vaya viendo situaciones diferentes contextos diferentes y que vaya ahí ya enlazando esas experiencias es vital para los chavales genial Aritz totalmente de acuerdo con eso vale para ir terminando que creo que vas a dar muy buen consejo que ya has dado muchos consejos muchas píldoras muchas experiencias que has vivido consejo para entrenadores que quieran relacionar su futuro laboral con el mundo del fútbol base que les dirías ya hemos comentado antes pues que siempre al final cuando eres joven tienes 19 20 21 años tienes mucho egocentrismo solo buscas ganar tú el que llegue el fin de semana y echarte flores pero bueno como le daríamos la vuelta a la tortilla para que se dé cuenta esa gente esos chavales que empiezan en el mundo del fútbol que dicen ostras yo a largo plazo me gustaría me gustaría estar ahí relacionando mi futuro laboral con el con el fútbol que que les dirías autoformación lecturas escuchar que que les recomendarías yo creo que como la única forma que tenemos de creer las cosas es experimentándolas creo que no hay discurso posible que pueda hacer creer o que pueda hacer entender a un chico de 22 años lo que necesita para mí lo único que le diría es mira a tu alrededor mira el perfil de entrenadores que han conseguido llegar a la elite en tu misma situación o un entrenador como Juan Malillo que es todo talento si todo talento pero como de eso seguramente no lo seas porque el talento de Juan Malillo no lo tiene ni Dios no lo tiene nadie no lo tiene nadie entonces o tienes mucho talento o curras mucho es decir aquí no hay curras mucho me refiero curras mucho no es meter muchas es meter muchas horas en formación en hambre en lectura en conversaciones en es currártelo mucho y luego si estando del fútbol así quieres dar el salto tener muy claro que en el momento que nos desenfoquemos de nosotros nos enfoquemos en el jugador en el momento que hagamos eso tendremos mayores probabilidades de poder de poder promocionarnos es decir en el momento que nos olvidemos de nosotros cuando ese nosotros se puede salir puede salir proyectado o promocionado entonces que nos dejemos de mirar el ego que nos dejemos de mirar el ombligo que miramos al jugador que lo formemos que nos formemos y que una vez que la formación del jugador se dé que nuestra formación se dé pues que nos cobran un poquito de suerte que las oportunidades llegan joder sobre todo no intentar que yo creo que hemos hecho todos ese error no intentar replicar las tareas que vemos por Twitter Youtube o Dalde a lo mejor tareas de Fútbol Club Barcelona tareas de Atlético de Bilbao tareas del Valencia Club de Fútbol y decir ostia pues mira esa conservación de tal de cual voy a meter a los chavales y luego mete la conservación y dice vaya tela que desastre acabo de presentar aquí sobre todo eso formarse y ver que herramientas pedagógicas que tareas puedo ofrecerle a los chavales los más pequeñitos y poco a poco ir progresando para que luego esa transferencia positiva se dé cuando los chavales juegan los fines de semana genial Aritz pues nada un placer macho ha sido una charla muy 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 buena está muy a gusto darte otra vez las gracias porque sé que ahora ya volvéis a competir volvéis a los entrenamientos si vas a full time y nada lo dicho muchas gracias por tu participación y vamos hablando vale vale Nico gracias a ti a todos los que nos escucháis si os ha gustado el episodio no olvidéis suscribiros al canal youtube twitter facebook e instagram y seguirnos que seguiremos con nuestros episodios para que estéis al tanto y podáis seguir formándoos con Google Vaseline muchas gracias y un abrazo a todos hasta la próxima y yo y y y y y Gracias.